En la calle 10 con 15 yo la conocí Ese tipo de mujer que me busca a mi En la calle 10 con 15 yo la conocí Ese tipo de mujer que me gusta a mi Tiene la cadera, tiene un oso caso Tiene una boquita y una cinturita Tiene un colorcito, le vengo por el paso Tiene una cosita y la cinturita Como me gusta a mi 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 Y como está rica arena 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 Muchacha Buenaza, buenaza Buenida duro, desahoga Te grita lo que se sienta El baile del pato llegó Y tú la conoces Sí, preventa persona Tú no la conoces Sí, preventa persona Y tú la conoces Sí, preventa persona Y como esta Rica Arena muchacha Que como esta Rica Arena muchacha Muchas gracias, muchas gracias Oya, 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 oya Y que es esto, un español No, un chicano mereceando mi cuate Y tú la conoces Sí, tremenda persona ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona Mmm, tú no la conoces Sí, tremenda persona ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona Te voy con la goza Con los trucos del papá Te voy con la goza Con los trucos del papá ¿Gozaron con la patica? Sí Ok, pues les traigo otra cosita Los hombres se preparan para ponerle la mano en la cintura a las mujeres Y las mujeres con la mano en la cabeza gozando Se llama el baile del cuti bilipacha Y dice Por la manita aquí Sí, sí Por la manita allá Ajá Y contémele, 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 contémele Gorila Y quién te mandó Sí, sí, yo hay que hablar Sí, yo hay que hablar Sí, yo hay que hablar es tomar merengue es un merengazo y cuando lo escuchen directo mente ay, que anablazo Viene la gente de la montaña vagando por montón viene la gente de la montaña vagando por montón a bailar el merengazo que tremendo vacilón a bailar el merengazo que tremendo vacilón E소 me merengue es un merengazo Esociote Virginia Y cuando se oye directo veinte, ¡ay qué tal blazo! Y esta santa ve en la selva y un gorila lo agarró, y esta santa ve en la selva y un gorila lo agarró, va a bailar el merengazo y esta santa incomodó. Y le dijo, suéltame gorila, que me suelte gorila, Suéltame gorila, que me suelte gorila 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 En el año 1992 la enamoré Y por cosa de la vida en ese año me casé En el año 1992 la enamoré Y por cosa de la vida en ese año me casé Y estamos en 1990 y tanto Tenemos que hasta apropiar un carro nuevo y pararemos cachorro Y yo me siento bien con ella Y me gusta como, como baila la morena Como baila la morena Este ritmo que se queda Este ritmo que se queda Oye como dice Brinca, 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 brinca arena Brinca, 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 brinca ¿Quieres vacilón? Sí ¿Seguro que sí? Sí ¿Quieres vacilón? Sí ¿Seguro que sí? Sí Pues cógelo ahora Gózatelo así ¿Tú quieres comida? Paga ¿Tú quieres bebida? Paga ¿Tú quieres placeres? Paga ¿Tú quieres? Tú quieres? Paga Sin plata no hay nada, baby Sin plata no hay nada Sin plata no hay nada, baby Sin plata no hay nada ¿Cómo baila la morena? Él tiene que descargarla ¿Cómo baila la morena? Él tiene que descargarla Ese ritmo que se queda Él tiene que descargarla Ese ritmo que se queda Él tiene que descargarla ¡Vayan, bolitas! Rica, 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 rica arena Rica, 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 rica Rica, 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 rica arena Rica, 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 rica arena Rica, 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 rica da rica Gracias.